Hola chica, bienvenido a todo Reel, tengo que hacer reels Esta madre que es esto, una campaña Una campaña que me ha hecho mierda su cuarto, Daniel mío Hey there, it's great to see you, this is tight racing girl Ah, mira tu, ok If you get me back in French and move Please can you help dogs from the ground Alzo, photo Ah, vale, 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 dice que limpimos su cuarto A ver, tenemos que obviamente encontrar, este, ahí fotos Que van tirando por ahí, tenemos que encontrarla porque está hecho mierda su cuarto Ahí va a encontrar todas las fotos, ah no, falta, falta, falta Y va a encontrar doce corazones Doce corazones que obviamente están acá, 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 acá Mira la tuba, un jueguito que, este, ¿cómo es? Alimenta un poco de la capacidad motora de las niñas Gracias, muchas gracias, mi movimiento es mucho mejor ahora Vamos a poner mi cara en la piel Ten in cat glow Ok, ok Dice que le va a limpiar su cara ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ponerte tu... Ok, esto uñas, digo uñas, ¿qué digo? Ok, vamos a ponerle su rojo Vamos a pintarte de rojo Ah, bueno Espérate, más oscuro No, rosado para que vaya con tu pelo, ¿no? Pero es que este rosado no me convence, ah No, está horriendo esto, negro ¿Este qué color es? No, rosado Ah, rosado, ya estoy cansado Ok, rosado, siguiente Tema P, tema... Tema Rimmel Digo, tema... Esto O un poco LGPB también puede ser Para representar a nuestros géneros Va, esto va Me gusta, queda Le ponemos entonces Su brillito Pero el brillito este No sé No me convence A ver, verde No, verde va a parecer que me han metido un putazo, bro Verde... Mmm... A ver, a ver, a ver Este, por las dudas Este ya estaba, ¿no? Lo probé en algún momento Y negro No, yo creo que verde, ah Pero vamos a quedar mejor O Cerecito Cerecito O sea, hay cosas Cerecito, Cerecito, Cerecito Cerecito, Cerecito Quedo, queda, queda, queda Queda Rubor, rubor Bien ruburoso Bien ruburoso No sé cómo se dice Creo que está morado De verdad Ahí sí parece que me han, me han putazo Ah, van a ser pasaditos Vale Next Color de ojos Amigo, pero estos ojos son gigantes Que mierda A ver No, pero como uno... Bueno, vamos a hacer este... ¿Cómo se llaman los...? Bueno, así Los que tienen ojos de diferente color Ok Ok, y tenemos después labial que va con los ojos Ok Me gusta Me gusta Me gusta Queda ¿Cómo hago para allá que quede? Clean Clean Se llama homofobia ¿Seguro? Vale Ahora Pelo Cuerpo Y auriculares Vamos a ver Recuerden que solo tenemos 100 dólares Y con 100 dólares tenemos que vestirla Mira, podríamos gastar 50 dólares en el vestido Pero... ¡No, no, no! Dije podríamos ¡Pum! Mira la cague yo Ok Bueno, vamos a tener que llevar el vestido Y tenemos que llevar... Lo bueno es que el vestido yo no necesito ni... Ni falda, ni... Ahora El pelo está bien, creo yo No vamos a gastar en pelo Así que necesitaría uno de 25 Un corazoncito Y unas tabas Que van más o menos con el vestido Que era rojo, creo Eso vale negro Es que no me recuerdo como era Ok Next You did it You did it Ok Social media Vamos a ver Y la ropa... ¡Oy! ¡Se pone! ¿Qué hice mal yo? Si son mis gustos O sea, me están jugando los gustos Me están jugando los gustos No la vestiste ¿Por qué no se vistió? Si le puse... Tiene 1.5 millones Te me has exagerado El caca Muchas gracias por tu sub Ni para ser mujeres Cidres ¿Cómo que ni para ser? A ver Next Next ¿Por qué no entendí? Uno Cero estrellas Así que valí verga en esta Vale, vamos a hacer la siguiente O sea, según él Todo el maquillaje que puse estaba mal O sea, todo el maquillaje que hice estaba mal ¿Por qué? Está bien huevón Aquí no sabe Obviamente de... A ver... ¿Cuánto me falta? Un corazón Este corazón no lo veo Ah, acá está huevón ¡Chaturri! Bienvenida 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 Maravilloso Ok, bueno Ahí va pues Esto, labial y ojos Ah, solo tengo que cambiarle Esto, labial y ojos Nada más Avisen huevón Vale, rojo Yo creo que sí, ¿no? No, negro, negro No, rojo No, este cual Labial ¿Dónde está el labial? Labial, rojo A ver La mierda con el rojo Vale Y ojos O sea, no No, no creo que tengas ya ni acá Ponte celestito Ah, mira, todo amarillo Se parece gato No, no No le queda bien, creo Verde No, está bien celeste Como que le da un poco más de... Así Y rojo No Celeste y azul Celeste y verde Vale God God Next Ahí queda Ahora sí le vamos a vestir Porque esta noche le compramos ropa y no lo vestimos Tengo que ponerle Vestido, lentes y cosas en el pelo Vale Vestido, ahora sí tengo que comprar este Espérate, ¿de qué color era? Ah, tengo que comprarle exactamente el que me pone ahí Ok Ok, lentes No, no, no me acuerdo, wey, en la cosa del pelo ¿Cuál era? A ver No, no me acuerdo, wey Nada de esto y ya Ah, lente, 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 lente Ah, esto era, creo, ¿no? O era esto Espera, espera Lentes primero, si me acuerdo que era esto Si no me equivoco Ok, ¿era el azul o el blanco? Generalmente se acuerda Vamos a ponerle Yo creo que era mejor como el blanco, pero... El azul, seguro El azul, hasta el pincho O sea, lo que me mandaron lo... No tiene zapatos La mandé así nomás Social media A ver, a ver, a ver Foto Ojo Ojo Ah, tiene que ser el color que me mandan ahí también Soy un cojudo Vale, vale, vale Ya entendí Ya entendí Amigo, ¿cómo las niñas te juegan esto? Te da cuenta difícil A ver, rey número 3 La mandamos Es que es de pensar Con razón Termina siendo más inteligente, wey Le ponen juego de pensar, wey Es un juego que es de pegar nomás, de niñito Juego de niños, es de putearse uno al otro O... es un juego de... De... ¿Cómo se llama esto? Happy Wheels Si te caen, mueres y te ríes Ya está No tengo que recordar nada Eh... Falta una foto, ¿no? Ah, vale, aquí está más ciego, wey Super B Vale, quítate Voy a recordar ahora, sí Arcoiris Rosa, blanco Y rosa Ta madre Espera, espera ¿Cuál es rosa acá? ¿Cuál es rosa acá? ¿Cuál de los dos es? Voy a... Mira, voy a confiar en mi primer instinto que fue este, ya Pero no tengo ni idea, wey Ok, lo dejo así Según, ya está A ver, ahora Negro Amarillo Y lentes así Vale Negro Ponte ¿Esto no? A la verga, hay un montón de amarillos, wey Estos Vale Y el otro Era Para Para ¿Qué era el último? ¿Qué era el último? Ah, las lentes Eran estos, si no me equivoco Sí, son estos, son estos, son estos Vale Queda Está Tal cual me lo han pedido Está mal ¿Está mal? No, está bien Mira, mira, mira Mira, foto Ah, bien, bien ¿Cómo? Ah, no era el rosa Era el otro rosa, huevón ¿Qué voy a saber yo? 3.9 millones No entiendo ¿Por qué tengo tantos likes esto? Mano, Overcock para conmemorar Último Quiero a ver si llego a las 3 estrellas Y quiero después salir El juego ese de donde sale con Justin Bieber Made Need Vale, este no Next, next Bueno, clic en corazoncitos y en fotos acá Ahí va Acá hay otro más Ahí te voy Y Justin Bieber, falta un corazón, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí voy, boom Vale El último nunca lo veo Juega Papá Pizzería ¿Cuál es eso? A ver, un segundo Fíjame que Rojo Amarillo Y... Rosado Rojo Amarillo Para El rosado Ya me cagó, eh Una vez Puta, no mames Que son lo mismo, huevón ¿Cuál era? Ya, valió verga No sé cuál es El segundo El tercero es El tercero es El tercero es Ya voy a confiar, ya Voy a confiar, ahí queda No mames, son iguales, ¿no? A ver Ah, bueno, el vestido que ya tengo El... Este hueá rojo Y un micrófono Vale El micrófono estará acá, ¿no? Vale Y este también estará acá Este ¡Vale! ¡Clink! Da todo lo que quería Cinco estrellas ¡Vale! 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 ¿Qué cosa me dijeron ahora? La sirenita Hand shop No sé qué cosa ¡Princess! ¡Cover Girl Maker! ¡Vale! De nada Ni ayudé, dice Mano Me cagaste, mi viejo me vio Viendo esta huevada y le tuve que decir Que era gay Qué mierda Qué tiene de malo, o sea, no Papá pizzería Pero cómo puedo buscar acá Ah, sí, no No puedo escribir A Por la P nomás P, A Pero no hay papá pizzería No hay Tatojuegos tampoco, eh No hay papá pizzería acá, gente Mano, Ice Cream 3 A ver Ah, Increíble Ice Cream Inventor, solamente hay este, eh No sé si es el mismo Cocina con Sara El del toro ¿Cuál es el del toro? A ver, Increíble Inventor ¿Qué es esto? Era el otro, a ver Ay, huevón Este de acá Power Pamplona Esto tiene que ver con las chicas ¿Cómo se juega? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sarte, voyvón, sarte, te van a matar ¿Por qué suena así, weón? ¿Por qué está mal el audio, no? Está mal el audio, creo ¿Por qué suena así, weón? Gané Tense de 28k Más atorado, el no sé si el audio era parte del juego Ah, me pasé a España Bueno, vamos a Alemania O sea que el Ah, no, acá me sigue la esposa, ¿qué es esto? Ah, si me alcanza, ¿qué pasa? Ah, no, acá me sigue la esposa, ¿quién es? Ah, no, acá se me alcanza, weón Uf, weón Creo que hay tiempo y todo Reino Unido Mi país de origen Ah, madre Votan el screamer, weón ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ah, era por arriba Tripa bola Muchas gracias, me han dado por tu sub ¿Qué miran con el audio? ¿Por qué, ah? ¿Qué es esto? Va a romper un tipo en esto, weón Bueno, pasa juego, Jungle Simulator ¿Cómo se llama este juego? Jungle Simulator Princess Glow Flower Clown ¿Qué es esto? A ver ¿Dónde sale? Ya está en viver No, esta es muy chica Ya, esta es muy No, ¿qué es esto? Oye, esta marca sí existe, ¿no? Me está cagando Chris, I clean my 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 hair Digo, my face Igual, oye Levante con Con tu jabón bolívar No más, mamita A ver Ah, mira no más Ahora Baby Skin Care ¿Qué es esto, weón? Vale Ahí vas Queda Queda, 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 queda Queda, queda A ver, gente Aquí Esto es para las futuras vendedoras de Avon Se viene O sea ¿Está igual, o? Está literalmente igual Desde como comenzó Creo que no No le veo mucho Ok Que me ha dado una atención después Porque de verdad No sé cuál es la diferencia Y ya Ese es el juego Ah, eh Ah, eh Ah, eh Ah, eh